A continuación, una forma bastante eficiente de hacer que los demás te escuchen. Quédate, esto es lo que se viene. Soy Matías y esto es Coach Social, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu influencia, tu carisma y tu confianza al siguiente nivel. Hace un par de años me caí y me golpeé la cabeza. Fue tan fuerte que me corté y tuvieron que ponerme algunos puntos de sutura. Como si el golpe no hubiera sido suficiente, la enfermera que me atendió en ese entonces empezó a preguntarme cosas acerca del número de mi seguro, mi dirección, mi nombre, con quien había venido, entre otras cosas. Era como si dijera, al demonio con tu golpe, primero dame esta información y eso déjalo para el final. Lo único que quería en ese momento era contarle lo que me había sucedido y que no me molestara con esos detalles. No fue hasta pasados unos 10 minutos, una buena ronda de preguntas, que decidió preguntarme finalmente qué es lo que me había pasado. Luego de un tiempo, me junté con un amigo que había estudiado medicina y a decir verdad, él estaba trabajando en un hospital. Le comenté lo que me había pasado y me comentó que esto sucedía todo el tiempo. Y a decir verdad, estaba indignado de la forma como se llevaban los procedimientos en los hospitales. Me contaba que los pacientes no podían contar lo que les había ocurrido hasta que terminaran de llenar sus datos. Y peor aún, era un reto bastante grande para ellos hacer que las personas heridas entregaran esta información al principio de cada intervención. Él, en cambio, había revertido este procedimiento. Él empezaba por preguntarles qué es lo que les había ocurrido, a lo que los pacientes procedían a contarles su historia. Mientras él escuchaba atentamente. No era hasta este momento en que los pacientes terminaban de contar su historia, que se encontraban más dispuestos a entregar cualquier información que se exigía de ellos. Ciertamente, las personas más carismáticas entienden esta necesidad básica que las personas tienen para hablar. Saben que cuando escuchan a alguien con problemas, lo mejor que pueden hacer es parar todo lo que están haciendo y escuchar atentamente a la otra persona. Prestar atención a cada minúsculo detalle. Luego de que la persona haya expulsado todo lo que tiene en su cabeza, la persona carismática dice, ahora entiendo todo con mayor claridad. Por esto, cuando tengas información que entregaran las personas, recuerda que éstas tienen su mente llena de pensamientos y preocupaciones. Es así, que si empiezas a entregar tus ideas antes de vaciar sus mentes, obtendrás resultados mediocres. Por esto, solo espera un momento y escucha qué es lo que tiene que decir, aunque este signifique contar hasta 10. Ya que si hablas y mezclas tus ideas cuando éstas aún no han vaciado el contenido de sus mentes, tus ideas y pensamientos se mezclarán con el de esta persona. Solo cuando calmas el ruido interno de las personas al escucharlas, es que éstas estarán dispuestas a cooperar y escuchar tus ideas. Si este contenido te pareció de gran ayuda, entonces suscríbete al canal haciendo clic en el botón de suscripción y por supuesto en la campanita de al lado para que puedas recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Por cierto, tengo una guía que estoy seguro te va a interesar. Esta te enseñará tres formas de ser más influyente, carismático y a tener más confianza. Lo cual es el objetivo principal de este canal. Solo tienes que visitar nuestra página web, coachocial.net, el enlace está debajo en la descripción, y aquí verás una opción para dejar tu correo que te entregará la guía que menciono. Y descuida, no te llenaré de spam. Por otro lado, cuéntame qué te pareció este video en los comentarios. Leerlos es lo que más me gusta. Con esto me despido y te veré en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!